¿Cómo está toda la comunidad? Bienvenidos y bienvenidas a Slam Habla en esta edición. Hoy tenemos la presencia de dos coordinadores del Poetry Slam Stories desde Instagram. Ellos, ellas, les van a platicar de qué va, de qué se trata. Tenemos aquí a nuestro querido Demian Aleph. Tenemos también a Selma, a Selma C. Y bueno, pues yo soy ComicMG. Para abordar este tema, yo los dejo para que se presenten y hagan su bonita conferencia. Así que vamos arrancando. Muchas gracias, chicos, chiques, por estar aquí. Gracias, Comic. Gracias por esa presentación tan chula. Quiero hablar un poco sobre cómo fue naciendo este proyecto, cómo se fue dando. Justamente surgió antes de la pandemia. Ya tiene meses de que ella fue como elaborándose ahí, fue pensándose. Surgió la idea de hacer un Slam, pero que se fuera justo a las plataformas, ¿no? Justo ahora fue cuando se dio, creo que, la oportunidad de hacerlo bien, 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 bien. De elaborarlo bien, pensarlo. Selma estuvo ahí también ayudando bastante, bastante. Entonces, a poder afinar, ¿no? Poder afinar este proyecto, pulirlo, darle más intención para poder sacarlo. Y creo que fue donde salió a flote justo ahora. Y fue saliendo, fue saliendo un poco el proyecto Poetry Slam Stories. Así como nos lo platican justo aquí Demian, él es el artífice intelectual de todo este gran torneo del Poetry Slam Stories. Nosotros estábamos trabajando en Librobús, estábamos yendo a hacer slams a las primarías de ahí de la zona de Tepito. Y pues fue justo cuando se vino todo eso de la pandemia, que lo primero que hicieron fue cerrar las escuelas. Y nos propuso justo el Fondo de Cultura poder armar algo para poder continuar con esa dinámica. Y fue entonces que Demian y yo nos pusimos a trabajar en eso. Y así fue como surgió el Poetry Slam Stories, del cual pues lo que hicimos fue justo intentar llevar un poco el dispositivo del slam, ¿no? Que es lo mismo, que es igual texto, voz y tiempo para el slam, ¿no? Y en este pues como justo estábamos pensando solo enfocarnos en una plataforma, lo pensamos como únicamente primero en Instagram, ¿no? Y lo pensamos ahí y dijimos, bueno, tenemos que, ¿cómo funciona el Instagram? Y dijimos, bueno, pues por historias. Entonces, por eso es Poetry Slam Stories, ¿no? Porque los videos que nos mandan tienen que durar al mucho un minuto, ¿no? Que son cuatro stories como de 15 segundos. Y nos mandan, nos etiquetan, etiquetan al Fondo de Cultura. Y nosotros les hacemos un videíto con esa recapitulación, descargando su video. Lo volvemos a repostear, ¿no? Para que la banda los vaya escuchando, los vaya viendo a lo largo de una o de esas dos semanas que abrimos el slam para recibir entre 5 a 15 videos máximo. Y con eso, los sábados, más o menos como eso de las 2, 3 de la tarde, abrimos la votación para que la banda, pues justo quien sea pueda acercarse a ver los videos y votar mediante comentarios de los mismos poemas, ¿no? O sea, comentándonos su frase favorita de ese poema. Y pueden comentar las cosas que sean, ¿no? Lo importante es que justo hay ese ejercicio de escucha, que justo hay ese ejercicio de, ¿no? También de escritura, ¿no? De decir, bueno, esta parte me gustó y la voy a escribir, ¿no? Y cómo la leemos. Y también al final, pues, quedan con los primeros tres lugares, justo como con las más comentadas durante el periodo de tiempo. Y después de eso, les hacemos justo una imagen como de agradecimiento con su frase más votada, ¿no? Y pues justo eso es como de eso va el Instagram Stories, pero también como hemos tenido como muy buena respuesta, la verdad es que la banda nos ha abrazado bastante. Pues también hemos sacado otras dinámicas, ¿no? Como Día del Niño, Día de la Madre, hemos estado haciendo con otros slams, ¿no? Con slammers, ¿no? Estando ahí, pues esto, ¿no? Como ese tiempo también para construir este espacio en donde podamos toparnos, ¿no? Donde podamos encontrarnos ahorita, ¿no? Con la palabra, aunque no sea físicamente. Sí, sí, sí. Pues justamente lo que mencionas, Selma. Creo que nos vino bastante bien este proyecto, llevarlo juntos. Porque ambos ya estábamos como empapados, ¿no? De la escena slam, de, no sé, bueno, por ejemplo, ambos tenemos esta cualidad de evitar, ¿no? De hacer visuales, hacer imágenes. Ya teníamos como estos conocimientos previos. Nos sirvieron bastante porque, bueno, es como lo que estamos utilizando nosotros ahorita como premios, como a los ganadores, ganadoras, hacerles imágenes con sus textos. Se ha tratado de estar llevándose constantemente. Nos han estado llegando incluso de, no solamente de aquí de México, sino de Chile, de España, de Cataluña, por ejemplo. Y fue muy grato porque nosotros no esperábamos como esta respuesta. Entonces, la verdad es que fue bastante bonito para Selma y para mí. Porque vimos esta respuesta y, aparte, como la energía, ¿no? Porque los textos que nos mandaban expresaban una energía bastante bonita que era como la necesidad de hacer poesía, ¿no? Aunque tal vez no nos pudiéramos juntar, pero seguir haciendo más poesía y más poesía y encontrar el lugar de dónde hacerlo fue maravilloso, ¿no? Fueron surgiendo también más ligas constantemente con estos días. Y también a nosotros nos pareció maravilloso que hubieran más ligas uniéndose a esto para que hubieran más espacios. Entonces ya hacíamos como que unión con las ligas de otros países, ¿no? De España, por ejemplo, de Chile. Un saludo a todas las ligas que estuvieron ahí compartiendo. Nosotros también estuvimos compartiendo con ellos que hacíamos. Y nos ayudaron bastante. Claro, también el Circuito Nacional, que fue el primero que estuvo ahí echándonos la mano para poder llevar este proyecto. Aparte como de la respuesta, como agradable. También fue ver el nivel de compromiso, ¿no? Por ejemplo, es muy bonito ver cómo entre ellos se comentan, ¿no? Así, sus frases favoritas, ¿no? Entre ellos se dicen como, wow, qué ricas es este video, ¿no? O sea, como no es una cosa que tiene que ver con la competitividad. Esa cosa que tiene que ver como con el compartir mediante ese juego, ¿no? Que es el slam. Hay bandas también que nos ha estado enviando sus poemas así slam tras slam, ¿no? Así sin importar que no queden en los primeros lugares, ¿no? Sin importar cómo. O sea, están ahí y además acaba de terminar uno. Y en corto nos escriben y nos dicen, ¿cuánto sale el otro? Ya puedo mandar mi video, este, ¿no? Y entre ellos después lo comparten. Y entonces es una cosa como muy chida, ¿no? El Fondo de Cultura lo saca también la cápsula en su programa, ¿no? Lo saca en el programa del sábado. O nos abre un espacio también los fines de semana para que podamos también compartir, ¿no? O sea, es muy, muy bonito y también muy interesante que, pues, justo también el Fondo de Cultura esté apostando, ¿no? A estas nuevas formas de hacer, de hacer lectura, de hacer, y no quiero decir literatura, ¿no? Pero, pues, de hacer comunidad, ¿no? De que de verdad te nazca, ¿no? De quitar las palabras de los libros, ¿no? De ponerlas también a jugar, ¿no? O sea, como han sido como muchísimas sorpresas. Y la verdad es que sí, estamos como muy agradecidos de toda la respuesta que hemos tenido, ¿no? Y pues justo lo que nosotros, como Dime y yo, tenemos muy claro es que también es un vehículo, ¿no? Que nos hace como muy contentos cuando la banda nos escribe, ¿no? Así como muchas gracias de si me hicieron el día o esto se pasa como la cuarentena se pasa más ligera, ¿no? Como aquí con ustedes, ¿no? Si bien puede ser como justo un trabajo, porque claro que es un trabajo, ¿no? Que estamos haciendo en colaboración con el circuito y con el fondo. Es algo que se disfruta mucho porque es seguir, ¿no? Estando como lo hemos estado físicamente, ¿no? Tal vez en algún momento, pensando un poco en el futuro de Repoits Slum Stories después de la pandemia. Pues es que de alguna forma, Dime y yo, vamos a volver a hacer slums, ¿no? En las escuelas. Y tendremos que dejar un poco de lado el virtual. Pero la cosa es poder tener ahí un vehículo de comunicación, ¿no? O sea, que en algún momento los niños también puedan ver sus poemas, ¿no? De un minuto. Que esta dinámica de hacer los poemas en un minuto pueda aplicarse. O sea, como es una cosa que se está alimentando ahí mutuamente, ¿no? Ustedes nos están ayudando también mucho a experimentar nuevas formas. También de acercarnos, ¿no? Y de volver y de escucharnos. Entonces, todo el tiempo de meterse a Poetry Slum Stories en Instagram o también en Facebook. Recientemente nos pusimos aquí. Y pueden mandar justo su video, pueden hacernos preguntas o pueden meterse solo a ver quiénes están conversando esta semana o qué dinámicas hay. Ajá, todavía hay la posibilidad de que manden su texto, como decía Selma, ¿no? Entonces, todavía ahí está la chance. Estaría súper cool que participen. Nosotros hemos tratado lo máximo posible de agradecer. Entonces, la palabra, ¿no? Decirles gracias a todos y todas las que han estado ahí. Les invitamos a que se sumen, a que vengan y compartan con nosotros el poema. Somos de verdad y lo creemos que somos ya una familia, ¿no? Así ya conocemos de verdad. O sea, mencionamos aquí algunos, pero los ubicamos, ¿no? Perfecto, así, ¿no? Cada uno tiene su estilo tan único. Tienen una potencia también muy impresionante. De verdad, nosotros solo estamos como aprendiendo mucho de ustedes. Pues claro, chicos. Muchas gracias por aperturar esta maravilla de proyecto que lanzaron. Y que bien, pues, como dicen, están arropados no solo por el circuito y por el fondo, sino por la comunidad que ha respondido también. Que les comparte sus poemas. Y que ustedes se atrevieron a hacer esta plataforma también, ¿verdad? Que dentro de la experimentación que surgió, pues, es maravilloso encontrar que exista también ahora el mundo virtual en el que ahora vivimos. Pues también haya una apertura para quien quiera compartir sus poemas, ¿no? En el formato de Poetry Slam. Y que también hayan roto las reglas implícitas y que hayan creado unas para que se pueda elaborar un torneo por historias de Instagram. Gracias.